¡Venga, animal! ¡Que sí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 Sobraos, 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 sobraos. ¡Venga! ¡Fácil, tío! Junta, junta y allá adelante. ¿Junto en el mismo aguay? ¿Aquí? Sí, sí. Mano derecha, adelante. Ahí. Ahí, ahí, ahí. ¡Uh! ¡Bum! ¡Qué bien! ¡Qué guapo! ¡Hostia, se me fue el talón, eh! ¡Aguantaste un tiempo! ¡Es que me acostaba ahí! ¡Aguantaste un tiempo!